¿Familia? ¿Qué tal amigo? Hola Chemita. Las cosas que se pueden hacer con una pelotita así de ping pong, de lo que me estoy enterando yo en En Casa Contigo, gracias a la imaginación de nuestra directora de contenidos Marie de Chema. Por ejemplo, se pueden hacer lámparas, lámparas de sobremesa o incluso colgadas tan bonitas y tan de diseño y modernas como estas con pelotitas de ping pong y en dos variedades. Aquí tenemos esas dos variedades que es la variedad psicodélica y la variedad suspiro y ambas son ideales para salones, para dormitorios, para crear un ambiente así un poquito sorprendente por lo menos, desde luego. Y aquí tenemos la suspiro que éste sí, es creación exclusiva de En Casa Contigo, pero antes que nada lo que tenemos que ver es cómo quedan en la oscuridad, ya que como lámparas que son se supone que las vamos a usar con desoscuro, o sea de noche. Vamos a quedarnos nosotros también en la oscuras para que las veáis mejor, ¿Habéis visto? Qué cosa más bonita, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a enseñaros cómo hacer, vamos a hacer una de ellas, por ejemplo, la suspiro. Claro, vamos a empezar con suspiro y vamos a empezar a describir los materiales. Pistola de silicona, importante, luces led multifunción, frías, pelotas de ping pong, una tapadera tipo galletas o pastas de té, o en su defecto formamos una circunferencia de 7 pulgadas que serían 19 centímetros y unas tijeras. Esto es lo que vamos a necesitar, en realidad tampoco necesitamos tanto material. Y muy barato, porque las pelotas de ping pong son baratísimas. Claro, porque además estas son muy fáciles de conseguir en las tiendas estas de orientales y tal. Los bazares. Eso, los todos a 100 como llamamos aquí. Bueno, pues vamos a empezar a formar los aros con las pelotitas. Cogemos la base. Esto es muy cómodo porque la medida es estándar. Prácticamente tienen todas las tapaderas de estas galletas, estas galletas de té o... Las danesas de té. Es prácticamente estándar, es estándar. Entonces, cogemos la base. Bien. Un aspecto importante para empezar a pegar las las pelotitas tanto en esta suspiro como en la psicodélica. Nosotros no vamos a fijar al trasluz. Aquí, lógicamente, no lo vas a notar. Pero la junta, la junta con la que se pegan las dos partes de la pelota tiene que estar en el centro. Es muy fácil. Lo miráis al trasluz o lo ponéis en una lámpara y ya lo veis. Eso es súper importante. Entonces, yo ya de aquí veo perfectamente dónde está la junta, aquí en el centro. Entonces, la voy a pasar la pelota aquí. ¿Y la junta debe quedar dónde? Eso, la junta debe quedar en el centro. En el centro, pero nunca pegada a la base. Claro, eso es. Entonces, vamos a coger la pistola de silicona y aquí es muy importante, sin moverla para que no se me pierda la junta, que el primer punto lo pongamos ni muy hacia afuera ni muy hacia arriba, porque de lo que se trata es de que no se vea el punto de silicona, lógicamente. Y se tiene que pegar con la pelotita de al lado. Eso es. Entonces, yo le pongo el primer punto, cojo la pelota que ya aquí he mirado la junta y lo pego. Presionamos un poquito y esperamos. Cojo la siguiente pelota, miro la junta que está aquí. Qué buena vista tienes. No veo nada. Entonces, aquí es importante que, a medida que vamos pegando, tenemos que ir sosteniendo la pelota del extremo. ¿Por qué? Porque no queremos que se nos vaya deformando la circunferencia, lo que es la corona. Porque tiene que ser una base perfecta. Claro, eso. Aparte que aquí, hombre, lo ideal que tenemos es que ya tenemos la base formada con lo que es la pared de la tapa. Entonces, ahí nos va a ayudar bastante realmente. Entonces, bueno, vamos a seguir pegando hasta el final. Son doce. Esta circunferencia son doce pelotas, ¿eh? Y tenemos la última. Eso. Tú sujétame ahí, Silvia. Sí. Así ya. Y eso es. Mientras se seca. Le damos el último punto, que además aquí es perfecto porque ya tenemos las dos pelotas juntas. Claro. Ya no tenemos ningún problema. Solo apretar un poquito. Eso es. Apretamos un poquito. Esperamos. Realmente, como le estamos dando un puntito… Pequeño. 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 Se va a secar rápido. La silicona ya sabéis que se cae con mucha rapidez. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente exactamente lo mismo. Retiramos la corona y volvemos a hacer lo mismo con los cinco siguientes aros. Cinco. En total serían seis. Seis. Seis en nuestro modelo, ¿eh? Nuestro modelo. Después, cada uno puede hacer lo que quiera. De siete, el doble, en fin. Poner las luces. Claro, porque además las luces… Lo ideal de este modelo suspiro es que vais a ver ahora cómo van colocadas las luces y no tiene ninguna ciencia. Es poner el mando como queramos y la función que queramos y ya está. No pasa nada. Bueno, pues vamos a repetir lo mismo con los siguientes aros. Bien. Ya, ya está seco. Ya hemos hecho… Aquí tenemos ya los seis aros, ¿eh? Entonces, ahora os voy a enseñar cómo montarlos, ¿eh? Bien. Entonces, esto es súper fácil porque además se quedan perfectamente encajadas. Entonces, ¿eh? Vamos encajándolas, ¿eh? Pelota entre pelotas y ya quedan encajaditas, ¿eh? Los aros. Enladrillado. Eso es. Algo así. Tres. Cuatro. Eso. Es muy entretenido esto, ¿eh? Cinco. Muy divertido, además. Y seis. Ya tenemos aquí… ¿Veis cómo se va viendo ya? Se va viendo ya la forma. Ahora os voy a enseñar cómo montar las luces. Entonces, importante, vamos a empezar al revés. O sea, yo voy a pasar, dejar la caja, ¿eh? El mando de luces arriba. Y lo que voy a hacer es muy fácil. Pues introducir las lucecitas. Las metemos. Esto sí que no tiene ninguna ciencia. No tiene ningún problema. Por eso es la súper fácil, que esta es la nuestra. Ojo, que esta es la nuestra. Muy fácil, pero muy, muy, muy vistosa. Esta es la nuestra. Lo metemos todo. Dejamos la cajita fuera, ¿eh? Y ahora, con muchísimo cuidado, le damos la vuelta, ¿eh? Ahí. ¿Veis? Y ya tenemos… Esto no importa porque como no lo vamos a pegar. También tenemos una opción, pegarlas también entre sí. Si queremos, ¿eh? Yo pienso que a lo mejor… Aquí queda. Nuestros amigos querrán pegarlas. Ya está. Ya tenemos el mando. ¿Veis? Que por eso hemos empezado desde arriba, porque lógicamente es más fácil que no hacerlo al revés. Tenemos aquí el mando fuera. ¿Cómo vamos? Ahora vamos a rematar el final, el tejadito de la lámpara. ¿Qué? Muy fácil. Aquí no hay que hacer nada. Simplemente coger unas pelotitas y encajarlas… ¿Eh? ¿Rellenarlo? Eso, rellenarlo. El huequito. Hacer como un tejadito. Ya está, aquí las tenemos. Increíble, ¿verdad? Vamos a poner otra aquí. Ya está. Y otra aquí. No importa. Y ahora vamos a juntarla de arriba. Eso es. Ya está. Aquí la tenemos. Bueno, pues aquí tenemos ya nuestra lámpara suspiro hecha. ¿Suspiro? Suspiro, ¿eh? Qué cosa muy bonita. Y está recordad que era la luz. Es como nosotros queramos. Le vamos a dar el ambiente que nosotros queramos, como habéis visto al principio. Entonces, ya tenemos hecho suspiro, vamos a pasar a la psicodélica. ¿A por ella? Bien. Ahora vamos, Silvia, al modelo psicodélico, que es un poquito más complicado. Es un poquito más trabajoso, ¿eh? Por las fases que vais a ir viendo. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo. Recordéis al principio que os dije que había que mudar al trasluz la junta. Y aquí sí que es súper importante porque, bueno, que nos pase en el otro, bueno, si nos equivocamos en una no pasa nada. Pero aquí es súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a agujerearla con la tijera. Entonces, si picamos en la junta, primero va a ser mucho más complicado y se nos va a partir la pelotita. O sea que es súper importante. Yo aquí ya he visto que la junta al trasluz queda aquí en el centro, ¿eh? Y entonces lo que vamos a hacer es coger la tijera. Aquí es súper fácil, súper fácil. Ya vais a ver que es muy fácil. Con la parte más puntiaguda de la tijera, ¿eh? Presionamos. Anda. Hasta que toque, hasta que toque el final. Y aquí lo que vamos a hacer es girar, pero muy lento. Aquí es importante que giremos lento porque si no se nos va a partir la... La pelotita. La pelota. La pelota. Claro, claro. ¿Veis? Ya está. Ya tenemos una. Anda. Ya tenemos una. ¿Eh? Qué fácil. Así es. Vamos a hacer lo mismo. Con todo. Recordad, es lo mismo. Con esta base son doce. Doce. Vamos a hacer lo mismo con las once siguientes. Y, ¿veis? Está perfecto. 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 Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a formar las coronas, ¿eh? Pero, ahora ya tenemos que tener mucha precaución, ¿eh? De que el agujero quede así, en el centro, ¿eh? Porque es donde le vamos a colocar después las luces. Bueno, pues vamos a empezar a pegar. Damos un puntito de silicona. Recordad que era igual que el punto en la misma posición que hemos hecho las otras. Cogemos otra pelota y, ¿ves? Y que nos queden igualitos los agujeros. Bien, ya lo tenemos aquí. Vamos a hacer la misma operación con el resto de aros, que serían los cinco siguientes. Sí. A por ellos. Ya tenemos hechos todas las coronas, ¿eh? Las seis, que las hemos apartado aquí. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar las luces. Y aquí es importante porque esta lámpara psicodílica es un poquito más sofisticada. Sí. ¿Eh? Sofisticada. Más psicodílica. Entonces, lo que vamos a hacer, apartamos la base. Vamos a coger las luces. Y os recuerdo, no quiero ser pesado, pero lo vuelvo a recordar. Luces LED frías multifunción. Importante. Entonces. Queremos que las pelotitas se iluminen, no que se derritan. Para conseguir ese efecto que habéis visto antes, que vienen como las luces cruzadas, ¿eh? Sesgaditas. Sesgadas. Entonces, tenemos que empezar desde el extremo, ¿eh? Y vamos a empezar a meter la luz en el agujero. Entonces, vamos a empezar. Ya hemos metido una. La siguiente. La siguiente. Y la última. Bien. Ya tenemos la primera corona, ¿eh? La primera capita. Ahora vamos por la segunda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar todas las luces que Silvia me ayuda. Por supuesto. Eso es. Porque tenemos que seguir en el mismo sentido. No es porque ya lo sabemos. Pero si no, por ejemplo, aquí iría, ¿ves? Si hemos terminado en esta, pasaría a esta, ¿eh? O sea, a las… Porque tiene que ir sesgado. Tiene que ir en… En la fila de arriba. Eso. Eso. La que está contrapeada, por así decirlo. Además, se ve claramente. Entonces, una vez que ponga la siguiente, la siguiente, la siguiente y la siguiente, pues nos va a dar la… el slash. Y eso también, hacerlo con la luz encendida, es una guía muy buena. Nosotros, porque ya tenemos la práctica y ya tenemos la guía. Pero otra opción es encender la luz y ya sabéis exactamente por dónde va. O si queréis, de pronto queréis, de repente, hacer un dibujo recto, pues también vais a poder ver otra cosa. En lugar de inclinado. Entonces, bueno, pues como yo aquí lo tengo colocado y esta ha sido la última, pues paso la siguiente a la pelotita de arriba. Esto, como lo vamos a hacer con calma y con cuidadito, pues no tenemos ningún problema. No hay ninguna prisa. ¿Verdad? Ninguna. Sobra tiempo. Pues nada, seguimos. Y metemos ya la última. Y ya está. El mismo proceso que hemos hecho con la anterior. Le damos la vuelta. Con mucho cuidadito. ¿Me sujeta, Silvia, por favor, la cajita que no se me enrede ahí? Ese. Eso es. Ahí. Y ya está. Y hacemos exactamente lo mismo que con la otra. Hacemos la tapita. Tapita. Un tejadito. Toma, tejadito. Toma. Tejadito. 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 Más tejadito. Ya está. Una más. Una más. Otra. Ahí no, ahí ya está. Ya está. Muy bien. Tenemos. Bueno, pues mirad que ya nos ha quedado nuestra lámpara psicodélica que depende, los efectos, vuelvo a repetir, depende del tipo de guirnalda que compréis, el efecto que le queramos dar, pues así nos va a dar un ambiente, otro ambiente. Pero siempre será algo absolutamente sorprendente para vuestros amigos y os encantará verlo porque además yo diría que es incluso relajante. Y ahora antes de despedirme tengo que decirles que se pueden hacer muchas cosas con las pelotitas y una cosa que me gusta mucho a mí hacer y que creo que se me da muy bien solo de los juegos malabares, ya veréis. Se me da muy bien. Ya veréis. No. Uy. Que se me escapan. Vamos. Toma. Vamos a por las pelotitas. Os queremos mucho pero tengo que recuperar las pelotitas. Hasta luego.